Mira, por aquí te dicen, queremos hablar de la furia bolivariana. Buen trabajo que hiciste ayer para la cadena, para el canal que trabaja Estampa hoy, allá en Estampa. Ya vas a hablarme un poquito de eso. Pero bueno, pareciera que la furia bolivariana intenta penetrar a Estados Unidos. La de mil. Estados Unidos y distintos rincones del mundo. Sé que están en España, en Chile, en Perú, en Colombia, en Ecuador. Están en distintos lugares. Y ayer justamente tarde en la noche conversando con un colega cubano. Él me decía, wow, tantos años que hemos hablado del cuento del G2 cubano que llegó hasta Miami cuando aquellos principios de la migración. Y bueno, uno a veces pensaba que era una fábula desde afuera. Digo, no los cubanos. Y resulta que no solamente el G2 cubano, sino que sin duda alguna el régimen venezolano se ha visto en la imperiosa necesidad de salir, infiltrar, atacar e intimidar a quien sea, donde sea. Y uno diría, es imposible pensar que en Estados Unidos esto esté ocurriendo, pero no, sí es posible. Y para los que no saben de qué estamos hablando, y voy a hacer un brief muy rápido, Sergio. El día de ayer sacamos en exclusiva una visita a la casa de un dirigente opositor venezolano que se llama Federico Alves. Él es de Acción Democrática. Aunque tiene más de tres décadas viviendo acá, él nunca se ha callado. Él ha sido muy polémico. Por cierto, tiene muchos detractores. Tiene otros que, por supuesto, lo apoyan. Pero el hecho es que él siempre ha utilizado su libertad de expresión para opinar lo que él considera. Y ese debe ser el principio. El hecho es que en la madrugada del sábado, tres individuos, y ese video no lo pude publicar porque es parte de la investigación de la policía de Clearwater, pero yo la tengo en mis manos. Tres individuos se bajaron a una camioneta SUV y pintaron grafitis al mejor estilo del ataque que hubo en el comando de María Corina Machado en Venezuela hace justamente cuatro semanas atrás, un poquito menos de cuatro semanas atrás. Pintaron grafitis en el garaje, en el piso. Le pintaron el carro diciendo, te llegó la furia bolivariana. Te puedo adelantar que la policía de Clearwater está sumamente preocupada. Estamos hablando de Florida. Para los que no saben dónde queda Clearwater, no solamente están preocupados, sino que cuando conversé con las autoridades policiales me decían que no están tratando esto como un crimen normal de ataque a una propiedad, sino como un posible crimen de odio. Y lo están tomando muy serio. Están colocando equipos de seguridad y policiales alrededor. Y definitivamente, yo estoy completamente seguro que más temprano que tarde van a dar con estos responsables y ahí veremos qué va a ocurrir. Así que cuidado, porque esta historia todavía pica y se extiende. O sea, que todavía no podemos saber nada de la investigación. O sea, porque te quería preguntar, ¿es factible que estas personas, los autores sean venezolanos? Bueno, todavía eso no se sabe. Obviamente, la teoría que se maneja es que son venezolanos, pero eso es especulativo. No hay confirmación. Lo único que se tiene es el vehículo. Incluso se está identificando la placa del vehículo. Era muy tarde en la madrugada, se ven las personas, pero no se logran identificar las caras. Pero aquí absolutamente todo está registrado en cámaras. Entonces, seguramente están siguiendo el paso del vehículo e identificándolo para poder llegar hasta las últimas consecuencias. Y espero que sea así. Aquí, por ejemplo, en la Florida, en el área de Tampa, cuando ha habido ataques con grafitis, por ejemplo, antisemitas, automáticamente se activan, pero los mecanismos más altos para dar con los responsables. Así que eso espero que ocurra en el caso de Federico Alves y no porque sea Federico Alves. Porque cualquiera de nosotros está en peligro. Así es sencillo. Así como en Venezuela está ocurriendo, y lo hablaba ayer en mi historia, Foro Penal habla de más de 1.600 detenidos. Algunos hablan de 2.400 detenidos. Por lo menos del 10 al 15% son militares. Estamos hablando de que casi esos 2.000 detenidos, solamente 8 han liberado. Y ese efecto de la puerta giratoria se creó, en este momento, está solamente metiendo y metiendo y metiendo gente y no sacando a nadie. Y es parte de la desesperación que está ocurriendo en Venezuela a tal punto en el que el régimen, insisto, para cerrar este día internacional, no solamente se quedó puertas adentro, sino que decidió irse puertas afuera. Algunos ya están hablando de posibles operadores. El Tren de Aragua es una de las teorías que se está manejando si los que llegaron hasta la casa de este venezolano son miembros del Tren de Aragua. Así que es muy grave lo que está ocurriendo dentro y fuera de Venezuela, pero muy bueno porque definitivamente es la respuesta a lo que sabíamos que iba a ocurrir, que es la desesperación ante una organización que nunca se imaginó el régimen. Yo estoy casi seguro que estas personas las identifican y son detenidas. Pero preocupa porque, claro, esto pudiera elevarse. Bueno, por eso hay que tomar las acciones que hay que tomarlo. Me imagino que debe tomarse de inmediato para evitar que esto trascienda y vaya más allá. Porque así como lo vimos en Clearwater, allí en esta zona, en la casa de este dirigente, y también vimos recientemente cuando se dio la actividad aquí en 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 downtown, como también pues colocaron en una en una de estas paredes también algo similar allí en Brickell, donde también hay una gran cantidad de de venezolanos, pero justamente el día en que se dio esta esta concentración. Sin duda, pero lo que nos preocupa a nosotros particularmente es que nunca se había por lo menos estoy hablando de Florida y estoy hablando especialmente de la Bella Etapa que es lo que conozco muy bien. Nunca se había colocado grafitis en casas de individuos en particular. Y no estoy hablando solamente de venezolanos, estoy hablando de cubanos, de judíos, de cualquier nacionalidad. Nunca se había hecho esto. Se había hecho en lugares públicos que tampoco se justifica, pero ahora imagínate tú que lleguen a tu propia casa y que te digan miren, aquí estamos, Operación Tuntún llegó internacional. Entonces es muy muy grave, pero insisto, aunque sea muy grave y tú estabas hablando justamente en la entrevista de nuestra amiga Carla Angola con María Corina, yo ayer compartí con Carla un rato y le decía exactamente lo mismo, definitivamente, aunque parezca que el momento es el peor de todos, para mí sigue siendo el mejor de todos, pero hay que trabajar y hay que andar con muchísima cautela. Por eso es que esa entrevista con Idania Chirinos fue muy oportuna y yo creo que antes de que nos vayamos deberíamos hacerle caso María Corina como autoridad y tomar un par de minutos incluso aquí para orar por ella todos unidos, porque eso es lo que nos hace falta y lo hemos hablado mil millones de veces, pero nunca lo hemos puesto en práctica y creo que hoy es un buen día para que lo hagamos. Así es, yo creo que también, vamos a hacer el cierre, ¿te parece? Sí, Sería prudente poder hacer algo así definitivamente. Vladimir, ayer se dieron cambios, bueno, cambios, una rotación en el tren ministerial de Nicolás Maduro y bueno, algunos apuntan a que hay, por supuesto, la intención de fortalecer básicamente el aparato represivo, toda la contingencia además militar e incluso ahora del tema económico con la colocación o el nombramiento, mejor dicho, del C. Rodríguez que es la vicepresidenta como vicepresidenta del sector de petróleo. Quisiera tu punto de vista acerca de estos nombramientos, ¿cuál crees tú? Y sí, porque me llamaba la atención que muchos de los análisis que leía decían que quieren intentar, intentan mostrarse más fuertes, pero es todo lo contrario, están más débiles que nunca, ¿qué piensas? Totalmente, recuerda que aparte de lo que hablamos hace minutos del efecto de la puerta giratoria, nosotros también hablamos de la sillita, ¿no? Como modelo, ¿ustedes se acuerdan del juego de la sillita en la que uno iba rotando en torno a una, dos, tres, cuatro sillitas? Bueno, en Venezuela, eso es lo que ha ocurrido con el régimen durante todas estas décadas, se rotan entre sí, pero cada vez son menos los que se pueden rotar, ya no está Rafael Ramírez, ya no está el director que la dice a mí y paren ustedes de contar todos, Héctor Navarro, todos esos ministros que fueron chavistas y que luego fueron maduristas y terminaron todos afuera, Andrés Gizarra, toda esta gente. Ahora, ¿qué ocurre? Vamos a comenzar con Delcy, que es lo más fácil para mí, y luego entramos con el tema de cabello. El caso de Delcy Rodríguez a mí me daba risa ayer porque decía, bueno, ojalá y no termine como Tarek Laisamí, porque definitivamente todos los que tocan el Ministerio de Petróleo, ustedes saben cómo terminan, por más intocables que parezcan. Tarek Laisamí era intocable, pero igual, como suele ocurrir en el régimen, las ambiciones de poder, todos dentro peleándose, tienen sus carpeticas y cuando les toca sacarlas, pues las sacan y terminan hundiéndose entre sí. ¿A dónde voy? El caso de Delcy Rodríguez es simplemente control de los escasos recursos que entran en Venezuela, es parte del control que tienen los hermanos Rodríguez como una cuota poder para seguir manteniendo a Maduro en el mandato, por un lado, pero por otro lado, concentrándonos en el tema del cabello, que es lo que particularmente me importa, hay varias cosas. En primer lugar, desde el punto de vista psicológico, el régimen quiere hacernos recordar lo que ocurrió exactamente 10 años atrás. Si mal no recuerdo, entre el 12 y el 18, en la fecha exacta, no la recuerdo ahora, seguramente tú o ustedes, sí, de febrero del 2014, Cabello fue quien en un camión militar, una ballena de estas militares, detuvo a Leopoldo López en una manifestación. El 14 fue, yo creo que fue el día de la juventud, no sé si fue el 12, pero bueno, fue en febrero, febrero del 2014. Entonces, en febrero del 2014, de 10. Perdón que te interrumpa, creo que fue, sí, fue posterior a las protestas de... Sí, fue en febrero del 2014, estuvo seis años preso, aunque había sido condenado, creo que a 12, si mal no recuerdo, el 19 sale, pero cuento es, para resumirlo, ellos quieren evocar psicológicamente lo que ocurrió hace 10 años atrás con la detención de Leopoldo López, quien salió a la manifestación y finalmente se entregó con lo que podría ocurrir hoy y que yo estoy seguro que no va a suceder y me estoy tirando de una desde temprano, estoy seguro que Maracorina no se va a entregar, el mundo no se va a entregar y no van a lograr detenerlo porque hay muchas diferencias 10 años después a lo que ocurrió con Leopoldo López. Entonces, desde el punto de vista psicológico, hay una percepción que quieren instaurar que es justamente lo que tú decías, primero el miedo, dar sensación de fuerza porque si alguien tiene figura de fuerza cabello, digamos lo que digamos, tú pones a un maduro y un cabello, tú sabes a quién le tienes que tener miedo. Entonces, ponen un cabello como ministro de interior, justicia y paz, que lo que menos son esos tres elementos en ese ministerio y ahora, ¿qué es lo que se supone? Que va a continuar la represión, recordemos que él siempre se ha caracterizado por ser muy maquiavélico con sus actuaciones, no le importa, recordemos lo que ocurrió en el 2014, en cualquier país demócrata, en cualquiera, hubiese desestimado cualquier acusación contra Leopoldo López, que el presidente en su momento de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, fuese a detener a Leopoldo López, automáticamente desestimaría cualquier jurado internacional, desestimaría cualquier juicio, pero lo hizo y no pasó nada. Entonces, aquí va a ocurrir, diez años después, creo que van a hacer un intento, pero no lo van a lograr. Creo que están haciendo un intento de hacerle recordar a la gente y no salgan, no salgan, no salgan. Por eso es que preguntaba mientras tú estabas hablando en la mañana o más temprano, le preguntaba a nuestra gente si ustedes, los que están en Venezuela, iban a salir y afortunadamente y afortunadamente la mayoría escribió, sí, vamos a salir, obvio, me decían. Y qué bueno, porque eso es lo que está ocurriendo en este momento, tienes un pueblo que está determinado a salir y tiene un liderazgo, Sergio, que ha logrado jugar con un tema que nunca funciona en Venezuela y es esto, el silencio. Si te das cuenta, antes sabíamos todo lo que iba a ocurrir semanas antes, todo, porque entre los partidos políticos todo se regaba, aquí ni siquiera se sabe y es interesantísimo, el régimen no ha logrado tomar las actas de votación de la oposición y por eso está desesperado. Un mes después, porque cumplimos un mes hoy del robo electoral, un mes después el régimen no ha logrado dar con las actas de la oposición, primer golazo de nosotros, primer golazo. Segundo, el régimen no tiene ni idea dónde está metida Maracorini y Edmundo González, por eso es que están agarrando a Perkins, por eso es que están agarrando todo el círculo cercano a Maracorina y nadie está hablando. Tal vez porque ni siquiera nadie sabe dónde están. Entonces, cuando te das cuenta que todo ha funcionado a la perfección, definitivamente aquí coincido con Maracorina, ella no puede decir cuándo, hoy, mañana, en un mes, en dos meses, en cinco meses, pero definitivamente a mi modo de ver y coincido con ella y ustedes saben que yo siempre serio me he dicho que tú eres muy pesimista, les digo, para mí la caída del fin del régimen venezolano está sellado. Ahora sí lo digo, está sellado. ¿En qué momento? No lo sé, pero definitivamente y siempre lo he dicho, en la política el tiempo es elástico y no estático, ese tiempo se le recortó al régimen esta vez para nosotros. O sea, que sientes que efectivamente este es el momento. Sí, definitivamente es el momento. ¿Cuánto, insisto, cuánto tiempo tomará? No lo sé. Claro que, y esto coincido, ayer cuando entrevistaba a Federico en su casa, él me dijo algo que yo no saqué al aire, ¿no? Pero me decía, Vladimir, yo tengo mucho miedo, me dice él, insisto, Federico Alves, líder de Acción Democrática, tengo mucho miedo que esta gente se vuelva loca dentro de una desesperación por saber que ya no hay otra opción que entregar el poder y llegue a cometer crímenes que jamás hemos visto nosotros en Venezuela. Si estamos viendo cómo se están cayendo a palo Daniel Ortega, Lula, Gustavo Petro, qué gente que en nuestra vida nos hubiésemos imaginado que se podrían se podrían a pelear públicamente como lo están haciendo porque es una cosa increíble. Ahora imagínense el gallinero que tiene que haber en Miraflores, que tiene que haber con los militares, que tiene que haber con los poderes públicos. Insisto, el mejor ejemplo es ese. Afuera no tiene por qué estar peleándose entre ellos y se están matando entre ellos. Tiene que ser un reflejo lo que está ocurriendo internamente en el país. Ahora, fíjate tú, ayer se dio planteamiento por parte de Chile de exigirle al fiscal Karim Khan que introduzca, perdón, que active una medida de detención en contra de Maduro. Así como vemos este de que resquebrajamiento o fractura en alguna parte de la izquierda latinoamericana, fíjate tú cómo responde Chile, incluso con una decisión unánime donde incluso el Partido Comunista apoya esta decisión. Sí, sin duda. O sea, que al final creo que hay como que un importante movimiento internacional a favor de la democracia en Venezuela. Sí, sí lo hay, sí lo hay. Yo creo que no hay manera, a estas alturas no hay manera de justificar lo que ocurrió en el país y para, digamos, la infortuna del propio régimen venezolano ya es muy tarde, ya ni siquiera pueden, publicando las actas van a lograr absolutamente nada. No, claro, ya, 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 ya. Y eso es muy interesante. No, no, van a publicarlo. No, y es que aún publicándolo, ya no tiene ningún tipo de valor para absolutamente nadie. Tan es así que no sé si tú lo conoces bien, el error que cometió el CNE ayer que tuvieron que tumbar la página inmediatamente, los tipos, imagínense qué fortuna hemos tenido durante este mes. Esta gente activa la página y no se da cuenta que tienen los datos cargados, los datos que supuestamente no están cargados, están cargados y la gente logró ver pues las actas que pudo ver todas confirmando lo que hemos venido diciendo. Tuvieron que tumbar la página automáticamente, casi que un poco menos de una hora después. Entonces, definitivamente, hay un movimiento internacional y va más allá del tema de la democracia, de la derecha, de la izquierda, de republicanos, de demócratas, de chavistas, de opositores, va mucho más allá de eso. Simplemente es que es tan evidente el robo que ningún grupo se puede dar el lujo de justificar más allá de Rusia, China, Nicaragua, Cuba y Corea del Norte. Así de sencillo como lo estoy diciendo. Vladimir, sería un gravísimo error, por supuesto, lo vemos así, pero de consulto, sería un gravísimo error que sea detenida Manacolina o que sea detenido el mundo por parte del régimen. Definitivamente, definitivamente. O sea, sería ya como quien dice tirarlo todo por la borda, sería el último cartucho que se jugaría por parte de ellos, ¿no? Es el todo por el todo. Ellos tendrían, ahí entraría la etapa que dice Federico, ¿no? Tendría que entrar una etapa de violencia que nadie quiere en Venezuela. Yo creo que entre los venezolanos ya esa sed ya no existe. Yo creo que ni siquiera las fuerzas militares al menos masivamente no creo que respondan a un ataque de este tipo porque lo que sí te puedo decir es que definitivamente si ellos detuvieran a Mara Corina y al mundo estarían desatando una ola de violencia fatal, fatal. Y yo espero que eso no esté ocurriendo. Yo no creo que eso esté ocurriendo. Ayer Mara Corina decía en una de estas entrevistas que, bueno, que ya estaba segura y ya sabía que había negociaciones, había conversaciones con miembros de estos poderes públicos en Venezuela y yo espero que estas conversaciones sean con las bases o las patas de las mesas, no la parte de arriba de la mesa. No, claro. Que sea con los militares y con lo demás. Yo dudo que realmente sea como dices tú con las partes superiores porque no hay acceso. A mí me llama mucho la atención cuando dicen que quiero una negociación en México, Colombia, Brasil, una negociación. ¿A quién tú vas a sentar en una mesa? Dime tú. Piénselo por dos minutos. ¿A quién vas a sentarte en una mesa? ¿A Petro con Mara Corina? Perdón, ¿A Maduro con Mara Corina a hablar? O sea, eso no existe. Y es muy complejo porque cuando te das cuenta la estrategia que está tratando de manejar el régimen es la que ha manejado toda la vida. Espero que esta vez no le funcione y creo que no le va a funcionar. Fíjate que ya comenzaron a hablar de una mega elección para el 2025. Recuerda que yo siempre les he dicho la estrategia del régimen venezolano es siempre hacer ver o hacer creer que hay algo nuevo, que hay algo más allá. Entonces, si te pones la visión en otra cosa, tú te distraes de lo que te está atacando inmediatamente, de lo que te está sucediendo inmediatamente. Entonces, por un lado, tiras represión con cabello colocándolo donde lo estás colocando, tratando de intimidar, deteniendo a miles de personas y por otro lado, tratando de ir distrayendo con miras a una negociación de cara a una supuesta mega elección legislativa, entre otras. Claro, claro. Sí, al final, bueno, puede ser, yo también estoy de acuerdo contigo y poco a poco me he ido ganando a esa idea, ¿no? Yo creo que cambiamos un poquito los papeles. Ayer alguien me decía, Sergio, ¿qué te pasa? Que te noto como desesperanzado. Y yo no es desesperanzado, es que me da, sí, me da un poquito de desesperación, que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que desesperanza, desesperación, porque siento que era el momento, era la situación ideal, pero bueno, no se logra. Sin embargo, todo tiene su momento, todo tiene su tiempo y creo que esto ha dado en el clavo, ¿no? Estamos en el camino, pero no sabemos cuándo justamente se va a dar, pero yo creo también fervientemente en que así va a ser. Yo te quitaría el pasado en el verbo ser, no era, es el momento. Y eso es importante, decretar las cosas de esa manera, porque qué bueno que ahora sea yo el que te esté diciendo esto, ¿no? Y me encanta que sea así, porque no ha terminado, esto no ha terminado. No, claro. Y hay una mecha, ¿no? Yo lo veo así, una vela muy larga que ha durado 25 años y que ha llegado hasta el toconcito de la vela con una mechita que se le está acabando, se le está acabando y eso lo saben ellos, lo saben ellos. Por eso es que a mí me encantó cuando tú conversaste con Mara Corina y ella te dijo, y a mí me encantó esa parte cuando dijo, aquí no es un tema de hacernos los ilusos, los tontos, los naif, lo que entendemos que estamos en incertidumbre, pero una cosa es la incertidumbre que genera este régimen que estamos viendo cómo lo sacamos y otra cosa es estar idealizando cosas que no necesariamente van a ocurrir. Entonces, dentro del escenario de la incertidumbre coincido con ella de que las cosas se han venido haciendo bien y que hay que seguir arrinconando hasta que no, hasta que tengan que ceder, porque esa es la realidad. Siempre lo hemos dicho aquí, cualquier tipo de negociación implica arrinconar a las partes, implica arrinconarlas y si el que te está controlando como un secuestrador, el que te tiene secuestrada a la gente, se siente que ya corre peligro, se siente que ya no tiene salida, va a buscar salvarse de alguna manera o se va a volver loco. En la mayoría de los casos tratan de salvarse. Entonces, si tú no logras arrinconarlos dentro y fuera del país, entonces definitivamente no estás haciendo nada. Por eso es que hemos dicho por tantos años que esas negociaciones no sirven para un carrizo y no sirven para eso porque no hay ninguna amenaza real para el régimen. Pero en este momento sí la hay y la amenaza real no es Biden, Trump, la Unión Europea, el Papa y no sé quién más y Messi. No, aquí la amenaza real es su propio pueblo que ya no está con ellos, ya no hay quien lo defienda. Los colectivos los mandaron para Estados Unidos y para toda América Latina. El tren de la agua lo tienen repartido por medio planeta. Los delincuentes se fueron del país también porque aprovecharon la oportunidad. En Venezuela ya no hay dinero para comprar a esta gente, a estas bandas criminales que iban a atacar a los demás. Lina Ron, bien, gracias y por allá. Entonces, a donde voy es definitivamente lo que les queda muy reducido. Por eso es que vemos que la cantidad, afortunadamente, la cantidad de personas que han perdido la vida es muy pequeña, aunque es fatal, fatal pensar que más de 25 personas la han perdido solamente un mes. Pero la realidad es que en 10 años atrás esto serían 250 personas y el régimen no le importaría. Pero no es la realidad. La realidad en este momento es que tenemos una cantidad de detenidos, de secuestrados, de desaparecidos y un régimen que aunque luzca fuerte para algunos no lo es. No estamos viendo la represión de la Guardia Nacional como antes, no estamos viendo el Sería actuar como actuaba antes. Esta gente está disminuida en fuerza, en moral, con dinero, en visión de futuro. Están disminuidos. Así que esa oportunidad no hay que desaprovecharla. Así que insisto, no era la oportunidad, es la oportunidad y hay que seguirla luchando porque los estamos arricorando. ¿Cuánto tiempo va a tardar? No lo sé, va a depender de nosotros, de todos los que están en Venezuela que son los grandes líderes, todos, desde Maracorina hasta el último motorizado en del Tamacuro. Todos. Y los que estamos regados por el mundo también que tenemos que seguir empujando. Por ejemplo, y cierro esta idea rápidamente, Sergio, aquí en Tampa, los líderes de Tampa me dicen, y les reconozco, ellos, los comanditos acá porque así se llaman, ellos me comentan que todos los días llaman y envían cartas a todos los senadores, a los de Florida, a todos los congresistas de Florida, a la Casa Blanca, a todo el mundo. Ellos dicen, tenemos que meter presión y eso está ocurriendo en Chile, por eso vimos lo que ocurrió la respuesta legislativa y también ejecutiva de Chile el día de ayer. Por eso, vemos también lo que ocurre en Colombia, por eso vemos a Gustavo Petro peleándose con Daniel Ortega. estamos viendo el resultado de un trabajo mancomunado desinteresado. Lo que me gusta en todo este asunto es que no hay figuras de poder ni repartición de bienes en Ramos Alú por un lado, el otro por el otro y no va a seguir diciendo nombre. Lo que me interesa es que estamos todos empujando un barco que se llama Venezuela, no se llama el comando tal o el partido cual porque además estamos hablando de Mara Corina, poco hemos hablado del mundo, pero Mara Corina ni siquiera es la presidenta de Venezuela, es el mundo González, pero es la líder. Entonces me encanta que todas las simbioses que se han generado en torno a la política actual de Venezuela sean totalmente distintas. Es imposible que el resultado sea igual si todo ha sido distinto en por lo menos el último año. Sí, ya lo comentabas incluso la semana pasada y de verdad me encantó porque efectivamente cuando tú haces lo mismo siempre pues terminas teniendo el mismo resultado, pero en esta oportunidad todo ha sido totalmente distinto, absolutamente distinto. Y yo creo que vamos por buen camino. Ahora, el tema está, como bien dices, puede ser largo, sí, es factible, por lo menos tenemos hasta enero, ¿no? Para, digamos, un tiempo que va a ser un poquito largo para lograr esperar a ver qué hay o qué puede ocurrir. Me preguntan por aquí, ¿el mundo va a ir a la concentración? Yo dudo que vaya a asistir. Recuerden que además no he asistido en las últimas precisamente evitando ser víctima de cualquier tipo de atropello y sobre todo persecución y posible detención. Pues no lo sé. Yo no, en este momento no podría decir si va o no va. Como tú dices, al final uno no sabe. Ojalá que se aparezca. Yo quisiera que se apareciera. Eso es lo que yo quisiera. Y que se vaya tranquilito donde están en este momento y que el régimen no pueda lograrlo. Si el régimen hoy no logra lo que está intentando es otro trancaso durísimo, un batazo contra el régimen. Perdóneme que sea tan franco en este sentido. Y me da mucha risa y perdóneme que me ría con ironía porque yo sí estoy disfrutando el sufrimiento del Estado criminal venezolano. Yo tenía años que yo no vi a esta gente con tal nivel de desesperación y eso lo estoy disfrutando. Están desesperados pero también han sido muy duros hay que reconocerlos. Ha sido muy dura la represión, la persecución, la presencia de estas fuerzas militares y policiales que han llegado hasta residencias llevándose a una impresionante cantidad de personas detenidas. Eso tampoco podemos obviarlo porque sí está ocurriendo. Y no solamente eso, hay algo que va a quedar para la posteridad y para las pruebas en términos de violación a los derechos humanos y fue aquel video publicado por el jefe del SEBIN con la operación Tuntún haciendo una apología a los Juegos del Calamar de esta serie de Corea del Sur fatal, terrorífica, el miedo como estrategia es un recurso que ha manejado el Estado criminal durante todo este tiempo y si alguien fomenta actos terroristas justamente es el régimen con este tipo de acciones, no hay otra respuesta y sí, hay que tomar eso con mucha seriedad. Cuando yo digo que disfruto ver la desesperación del régimen es cuando veo las caras, cuando veo los movimientos y cuando veo que no le funcionan las cosas. Sin embargo, no solamente respeto sino que me duele profundamente ver por ejemplo lo que está ocurriendo con las madres, con los hijos, con los hermanos de los detenidos que los han llevado a las peores cárceles de Venezuela y espero que los presos en Venezuela entendiendo cómo su propio país ha sido destruido cuiden a esa gente. Es correcto. Yo creo que es un momento para que aquellos que están en las cárceles que sé que más de uno nos está viendo en este momento. Señores, es hora de poner a un lado cualquier tradición que se ha manejado hasta ahora y cuidar a esa gente que es verdaderamente inocente. Así como ustedes tienen códigos dentro de estas cárceles, ese debería ser un nuevo código. Nuestros presos que los han detenido justamente hasta adolescentes, hasta niños por estar en las calles, por protestar pacíficamente porque no han visto ni un solo tiro. Pacíficamente ustedes tienen el deber de protegerlos en esas cárceles, de no tocarlos, de cuidarlos, de alimentarlos, de lo que sea. Tienen el deber. En este momento absolutamente todo el mundo se tiene que unir. Y sobre todo que hay muchos jóvenes, mucha gente joven, incluso menores de edad. Hay que acordarlo, ¿no? Han metido presos a menores de edad y esto es inconcebible. Otro crimen de la deshumanidad, ¿no? Así es. Que no debe ser olvidado. Porque esto no crean. Tiene que pasar, pero esto no se va a olvidar. Creo que es importante que esto lo tengamos presente. Así es. Vladimir, hoy es un día importante. Quiero decir esto porque, bueno, hay nuevas movilizaciones en el día de hoy, básicamente en Caracas. Vamos a ir cerrando nuestro programa por el día de hoy. Y bueno, sí, yo creo que para cerrar, yo creo que la mejor manera que podemos hacerla nosotros es, bueno, sí, entregándole a Dios este momento. Y bueno, ¿por qué no? acompáñame tú Vladimir en esta pequeña oración. Nosotros somos cristianos y bueno, como cristianos le pedimos a Dios a nuestro Creador Supremo que levante su mano sobre nuestro querido país, sobre Venezuela, que ponga su mano sobre ella, que proteja a todas esas personas que hoy saldrán a las calles y que pueden ser perseguidas, que pueden ser de alguna manera detenidas, incluso a los líderes que están comandando toda esta actividad prevista para el día de hoy. Sí, Dios, ponemos en tus manos a María Corina Machado, a El Mundo González, porque son personas que quieren hacer un cambio en Venezuela y que se tome la mejor decisión que tú creas que se debe tomar. Toma tú el control de nuestra patria, de nuestro país y de todos los venezolanos. Dale. Padre, te damos las gracias por esta mañana, Señor. Normalmente nos reunimos acá los días miércoles para analizar lo que ocurre en Venezuela y en el mundo, Padre, pero hoy nos has puesto en el corazón algo que pusiste en el corazón de María Corina Machado el día de ayer en la noche en una entrevista, Señor, que es que oráramos por ella, Señor. Te queremos dar las gracias por nuestro liderazgo, por María Corina, por el mundo, Señor. Te queremos dar las gracias por todas esas personas que valientemente han salido a dar la cara, Señor, a los venezolanos, Señor, que han salido a protestar, Padre. Son 25 años de sufrimiento en Venezuela, son 25 años de muerte, de secuestro, de extorsión, de injusticia, de separación de familias, Padre. Reconocemos nuestro pecado, Señor, reconocemos que no hemos cuidado bien a nuestro país, Señor, que no hemos valorado correctamente a nuestra patria, Señor, pero con humildad te pedimos misericordia, te entregamos nuestra patria, Señor, te entregamos nuestros hermanos venezolanos dentro y fuera del país, Señor, te entregamos, Señor, esa sabiduría que tienes tú, Señor, te pedimos que tú se la des, que sean tus palabras, Señor, a través de estas personas que nos están dirigiendo en este momento, Señor, y te pedimos por quienes controlan hoy en día el poder, Padre, te pedimos para que tú puedas poner también en su corazón que es el momento para ceder, es el momento para entregar, es el momento para pacificar, y reconstruir el país, Señor, queremos un país de paz, queremos un país de reconciliación, queremos un país libre, Señor, así que el día de hoy a un mes de esas elecciones que sentimos, que sabemos que nos robaron, Padre, confiamos en que tu voluntad es perfecta y que está permitiendo que Venezuela, que una nueva Venezuela nazca, que no volvamos ni a la quinta, ni a la cuarta, ni a la tercera república, sino que podamos ser una nueva nación bajo tu mandato, bajo tu respeto, Señor, le entregamos este día y las protestas del día de hoy, en nombre de Jesús, amén. Amén, 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 gracias, Vladi, de verdad, gracias por, porque de verdad que nos hace mucha falta acercarnos más y más a Dios, y no solamente entregarle y pedirle, sino también agradecerle por todo lo que ha ocurrido, todo esto forma parte de un proceso, todo esto tiene un propósito, debemos entenderlo de esa manera, que Dios nos bendiga a todos, a quienes están dentro, fuera de Venezuela, a quienes no son venezolanos y que nos apoyan, gracias de verdad por todo eso, y bueno, nada, seguimos adelante, seguimos orando, actuando, y haciendo todo lo posible por ver un cambio en nuestra querida Venezuela. Amén, un abrazo, feliz día para todos, que Dios nos bendiga, amén, amén, y gracias, gracias por siempre estar.